¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy Beirostra nuevamente compartiéndoles un gameplay más en el canal. Espero que la estén pasando super chido el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Y pues hoy vamos a empezar a jugar lo que es una carrera armamentística. Ya tenía tiempo que jugaba una carrera. Espero y encontremos partida, pero lo mejor es que vamos a estar jugando con los skins de emisor y acero negro. Vean esa chulada. Combinándonos con nuestro personaje favorito de acero negro, Anthony Carmine de acero negro. Vean, vean, qué chulada se ve esto. La pistola, la escopeta, no, cabrón. Vean, qué hermosura. Ok, chicos. Ya estamos de regreso. Hice un corte porque pensé que nos iban a dar al Cantus, pero bueno, ya estamos de regreso. Ya vamos a ver cómo nos va en esta partida. A ver. Ya estamos, este, cargando la partida en una carrera armamentística en avalancha. Vamos a ver, este, relucir con los skins de acero negro, emisor. Y va a ser que, qué chulada se ven. Sincronizando con la conexión y vamos a empezar. Ya tiene tiempo que no jugábamos, este, una carrera armamentística. He probado todo tipo de armas, pero, pues, vamos a ver cómo nos va. Vamos a relucir nuestro personaje y los skins. Veamos. Vamos a apreciar cada detalle de cada arma que nos toque en el juego. No, vean. Vean. No, no, no. Espero que no nos vaya tan pésima. ¡Oh! Primera sangre y ave maría. No te pases de lanza. ¡No! ¡Uh! 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 ¡No! No, 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 no. ¡Uh! ¡Qué chulada! Empezamos muy bien. Vean, vean ese pinche carimán. Vean, 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 vean. ¡Qué chulada se ve! ¿Ora? Arco chingón. No, empezamos chingón. ¡No mames! ¡Qué ave maría y primera sangre! ¡Oh! ¡Casi lo di en la cabeza! Tengo que matar uno con arco. Vean ese arquito chinga. ¡Qué chulada de arco! ¿Le di? No, no le di. ¿No le di? ¡Ah! Vamos a cambiar a drug shop. Esta es mi arma preferida. No le di. ¡No mames! Que apresuradamente es de que cambien de arma. ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí lo maté! ¡Me mame con esa baja! ¡Uh! ¿Dónde están? Marquen los culeros. No los... No, 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 no dejen morir solo. Vean qué drop. ¡Qué chingón de arma! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Papá! ¡Headshot! ¡Uf! Estamos luciéndonos, pero bien cabrón. Es una lástima que no hayas podido matar uno con el arco, pero no hay pedo. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Mierda, güey! ¡No! ¡Mi primera muerte! No estuvo nada mal. Me ha caído la avalancha. ¡Madre! Vamos a ver cómo me matamos con esta arma. No veo gente por acá. Aquí ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Todo horrible, bro! Por la espalda, pero ni modo. Vean qué chula de arma. Ahora al Markzab. ¿Dónde hay gente? Vengan, vengan. Necesito matar uno con esta arma. Por el momento nos ha faltado matar con el arco. Nada más con el puto arco. ¡Uy! ¡Oh! ¡Maldición! Ya no me di. Me salió de golpe. ¡Por la coalición! Podemos matar uno por acá arriba. ¡Vaya! ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! ¡Se trabó! ¡Lancer! ¡Ah, qué perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Toma, chingada madre a huevo, piche Anthony! Por eso me agrada este piche personaje. ¡Vaya! 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 ¡No! ¡En serio! ¿Cuántos? ¿Cuántos le di? ¡77, güey! ¡Vale, verga! ¡Pedo! Ya matamos uno con la... ¡Lancer! Ahora nos falta matar uno con... ¿Qué es lo que sigue? ¡Oh! La retro-lancer. ¡No mames! Está otro... Está campeando desde aquí adentro. Va, ok, ok. A ver. Esto tenemos que sobresalir, chingada. Listo, papá. ¡Tómala! ¡Huevo! ¡Tómala! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos con la Hammerblus. Vamos a ver qué nos va a dar en la pinche Hammerblus. Este va a ser un pinche buen gameplay, ¿eh? El ataque se merece un pinche likeazo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, maldición! Tiene la retro-lancer. Hasta ahora nos han faltado matar con dos armas. Que es el arco explosivo, Marsa... Y no me acuerdo qué otra. Creo que además dos armas. No me acuerdo muy bien. Pero vamos bien. Por el momento vamos muy bien. Ahí está. Otra más. Otra más. No, mierda. Por atrás. Vamos, vamos, porro. ¿Que no te maten? No, ya. Me hacía tarde. ¡Mi pedo! Ahí vamos. Vamos con la más marrana de todas las armas. Mínimo tenemos que matar una. Una con esa arma. Aquí hay un, güey. Aquí hay un, güey. No, no. No, no. No me gusta robar. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Sí se quitó? ¿Se mamó? ¡Ay! Ya no puede matar ni uno. Qué mal pedo. Vamos con la escopeta. Mira qué chulada de escopeta. ¿A cuántos matamos con esta? ¡Ay, güey! Ahí está. ¡Ah! Me la robó, güey. Yo no te la robé el tuyo. No mames. ¡Uh! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, güey! ¡Valió madre, güey! Ya nos emparejaron, güey. ¡No mames! Verga, güey. Se están poniendo un poquito pesados ya. En una escopeta nada más se ponen pesaditos. Pero con otras armas... No arman nada. ¡Vale! ¡Cómete esto! Verga, güey. No mames. Llevamos una con escopeta. Vamos con el sniper. Dale. ¡Uh! Quería hacer un blind, pero no le salió. Vamos a ver si podemos matar a uno con el sniper. ¿Podríamos hacer un blind? Me pregunto yo. ¡Ah! ¡Qué culo! ¡Oh! ¡Se mamó! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! La verdad te iba a mentir que es un buen tiro. No sé si apuntó. O es un rápido... Un puck shot. No sé qué verga. Pero tenemos que matar uno. No podemos quedarnos así. Muchos cacheros. Me pienso en algo de cacheros, güey. ¡Oh! ¡Yeah, baby! Otra más. Un blind, un blind, un blind, un blind. No, un blind, un blind. ¡No! ¡Maldita sea! No hice un blind. Es la última arma. ¡Vuelve a la, vuelve a la! ¡Qué buena! No se la voló él, pero bueno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Párame, párame, 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 párame! ¡Que no te mate, que no te mate, que no te mate, que no te mate! ¡Valió, vea, vea, güey! ¡Sí lo había bajado! ¡Veo, ni pedo! Nos faltó matar como con cuatro armas. ¡Voltog, aimbar, arco explosivo y creo que el Marsha! Otra vez sin esa la remontamos. Va muy bien, ¿eh? 12 kills. Vamos. Me impresionó la primera baja que hice. No creo volver a repetirlo, pero... No está de más de intentarlo nuevamente. ¡No! ¡A la madre, ve! ¡Asúmate, asúmate! ¡Ah, huevo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal! ¡Qué suerte la mía, chinga! ¡No, mami! ¡Mi pedo! ¡Ah, sí me la mate! Arco explosivo. Tengo que matar ahora sí con arco explosivo. ¿Dónde salen? ¡No! Ya le di. ¡A huevo, chinga! ¡Otra más! ¡Ay, güey! ¡Qué lag! Vamos con una de mis favoritas, chinga. Voy a matar otra. ¡Mami! ¡Ya no tengo munición! ¡Uh! Tengo un pendejo acá. ¡Ah, quisieras, cabrón! ¡Mierda, sí! ¡No me jodas! ¡Ah, huevo! ¡Este otro! ¡Uno más! ¡No! ¡Qué culo, güey! ¡Qué p***o cachero! ¡Maldito! Ya se nos fue uno de nuestro equipo y uno de su equipo de ellos. ¡Ni modos! ¡Aguas, quítate de ahí! ¡No! ¡No! ¡Seis, cuatro, tres, dos, uno! ¿Dónde? ¡Uf! ¡Uh! A ver... ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¡Uh! ¡No lo maté! ¿Dónde? ¡Perfecto! ¡No, mames! ¿En serio? ¡Ay, maldición! ¡Tengo uno chingó a todos! Esta arma es muy difícil de matar Vamos a un kill de tener el EVP Tengo reparición Así que no me voy a hacer ni mal Escondido ¡A la madre! ¡No mames! ¿Cuánto aguantó? ¡87 en dos golpes! ¡Que no mames! ¿Otra vez no va a poder matar con esta arma? ¿Es en serio? ¡No mames! Otra vez no maté con esta arma Con la lancers A ver ¡No mames! ¿Por qué no ha hecho el lancers? ¡Puta ese rucho, güey! ¡Vale verga, güey! No activó a la pinche sierra ¡No mames! Ahora me la aplicó a mí Tengo conteo de reaparición Es que no entiendo ¿Por qué no aprovechan el El conteo de reaparición? ¡No mames! El otro voy atrás ¡No puedes arrastrarte, parece hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, por lo espalero, dice! ¡Ni pedo! O sea, matamos uno ¡Ni pedo! Aproveché el pinche cacheo Sé que le sé mal Pero ni pedo Ya venían dos contra mí ¡Ah, sí! Pues es que si me la aplican ¿Por qué no se lo puedo aplicar, chinga? ¡A huevo! ¡Vamos a ver! Vamos a tener que matar uno Con esa madre ¿Dónde estarán estos pinches? ¡No! Están saliendo en su respawn Miren nomás Aquí tenemos un wey Ahí está Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? Así que no le voy a poder matar Un sniper Vamos a ver ¡Uh! 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 ¡No, wey! Ya no me pude enderezar Carajo 4.000 No creo quitar el MVP ¡No, me llados con esa madre! No creo que lo puedan ganar otra vez Súmense, súmense, súmense ¡Uy! ¡No! ¡Quídate, quídate! Súmate, súmate A que no le di, chinga No mames ¿Lo van a ganar otra vez? ¡Oh! ¡Mierda! Aquí hay un pendejo atrás de mí ¡No! No, lo volvieron a ganar Ni modos Estuvo muy buena la partida Nomás ya hacía tiempo Que no jugaba Carrera Momentística Vaya que Qué divertido Fue para jugar esta partida Bien Ni siquiera me he realistado Vaya Qué buena partida ¡Wow! 25 kills No me llevan ni siquiera El MVP El otro Sí, ya más pro Pues bueno Esto es la partida de De las skins de acero negro De remisor Miren Ya me invitaron a jugar Bueno, ni modos Este, ya este En otra ocasión Jugaremos brother Pues bueno chicos Espero que Ya acabando esta partida Estuvo genial Me encantó Me divertí Ya sé que no jugaba Lo que es la carrera Momentística Estuvo un pequeño corte Es que se me trabó algo aquí Con la Con la capturadora Pero ya Además quería dar este pequeño mensaje Que pues como ya les había comentado En el video anterior De la Brindo Packs De la eSports Pues les quería comentar Es que voy a estar Haciendo directos Este En Twitch En YouTube Y por el momento Facebook va a quedar Un poquito pendiente Ya que he tenido problemas Con un bloqueo Y no puedo acceder A mi cuenta Y pues para extraer Lo que es este Pues streams Directos en Facebook Así que pues ni modos Por el momento Va a ser en estas dos plataformas Y pues espero su apoyo Chicos Este Igual Si te gusto el video Pues dale like Coméntame cual es este Como te pareció la partida Igual la verdad que No me esperaba Esta partida Hace tiempo Que no lo jugaba Ya se que lo repetí Pero es que no manches De muchas variedades De skin Perdón De skin De armas Y pues si No tenía mucha práctica Con varias de estas armas Pero nos fue muy bien Nos fue muy bien Bueno Ya saben que también Si eres nuevo en el canal Suscríbete Para que estés atento A mi próximo contenido Porque ya si voy a tomarme en cuenta Todos estos videos Que voy a estar trayéndoles próximamente Ya sean juegos de mobbing Juegos de campaña Que ya se las debo un chingo Y ya voy a traer Próximamente ya la campaña Y obviamente gameplays De Gears of War 4 Que eso obviamente Va a ser lo principal Lo primordial en este canal Y pues gracias a todos los poquitos Que han estado Apoyándome en el tanto En el canal de YouTube Y pues Igual al Facebook Que como les digo Ya llegamos a los 118 seguidores Pero actualmente No puedo Poderles traer Un stream Pues bien Ya que ahorita Me tienen bloqueado Y pues ni modos Espero que en verdad Este Sigan ahí Estén atentos Y pues Me comenten Y tengan sus dudas Sobre lo próximo Que vendrá En los próximos gameplays Bueno chicos Eso es todo por hoy Gracias nuevamente Y nos vemos En un próximo gameplay Yo soy Biorockstar Y nos vemos en live Bye